... Motorona en ningún momento ha dejado de trabajar. Evidentemente sería tontos negar que la situación no es la mejor en cuanto a cuota de mercado, pero hemos seguido trabajando en propuestas nuevas, en productos nuevos y este año queremos centrarnos sobre todo en las experiencias. Presentamos sobre todo dos terminales, uno pensado para experiencias de vídeo, el Z10, un terminal que podríamos llamar un pequeño estudio móvil, un terminal pensado para capturar el vídeo con alta calidad, alta definición, transmitirlo o incluso editarlo desde el propio terminal de una manera tremendamente interesante para el usuario. Por otro lado potenciamos nuestra línea de teléfonos musicales con soporte avanzado para audio. Presentamos un nuevo miembro de la familia Rocker, el Rocker E8, que ya ha cosechado premios y éxitos en el último show, el SES de Las Vegas, y que mostramos por primera vez en Europa en este Mobile World Congress. Por lo tanto, dos teléfonos que estimamos muy interesantes en lo que podría ser gama media o alta. Completamos también, rellenamos nuestra gama baja, la serie W, de muchísimo éxito estos dos últimos años en Europa, terminales todos tipo clamshell con tapa, prestaciones ligeramente inferiores, pero aún así muy interesantes para el usuario. Resoluciones cada vez mayores, pantallas cada vez más grandes y una línea de precio interesante para el usuario medio. El ET tengamos en cuenta que es un estándar que en su conjunto básico de prestaciones acaba de ser aprobado hace prácticamente dos semanas. Motorola en este sentido sigue siempre la demanda de los clientes, en este caso los operadores, que son quienes nos van a reclamar esos terminales. Entonces, empezaremos a ver prototipos a lo largo de este año, Motorola va a hacer ya pilotos con operadores Tier 1, los que denominamos operadores principales en el mercado global, y en los próximos meses veremos ya los primeros prototipos. Yo no me aventuraría a hacer un pronóstico final, pero no antes de 12 meses, 15 meses, año y medio, para ver terminales con visos de ser un producto completamente comercial. Porque hay operadores que ya hablan de 2009 en Japón, y en Estados Unidos 2010, y posiblemente en Europa también. Es cierto, es cierto. Vamos a ver quizá despliegues localizados, en los que es posible que el terminal de usuario, como lo entendemos, teléfono, no esté presente desde un primer momento. Podemos hablar de despliegues de LT enfocados a aplicaciones concretas, en los que se utilicen portátiles, con tarjetas de formato Express Car, PC Car, que ofrezcan LT como interfaz de radio. El terminal como teléfono va a tardar un poquito más, y va a depender siempre de la demanda de los operadores. Desde Motorola estaríamos encantados en poder adelantar fechas y pensar ya en terminales y despliegues reales dentro de este mismo año, principios del año que viene. En la infraestructura Motorola no presenta tecnología. Buscamos ya mostrar experiencias. Entendemos que a pesar de que es un estándar todavía muy cercano en el tiempo, recién aprobado, que todavía evolucionar en aspectos quizá no claves. Mostramos ya experiencias de usuario como el video blogging. LT es una tecnología perfecta para ofrecer tasas de transferencia muy elevadas, tanto en bajada como en subida. Y por lo tanto nos da base para servicios como el video blogging. Estamos mostrando capturas de video en tiempo real, fuera de los recintos, que se transmiten a través de LTE a nuestros servidores de video streaming. Por lo tanto nos alejamos un poco de la tecnología. Tenemos ya un ecosistema completo de LTE, desde la radio hasta el core network, el núcleo de red. Y mostramos ya servicios reales para el usuario como video blogging. O incluso una comparativa muy interesante para el usuario, que es la posibilidad de ver el mismo video streaming en LTE y compararlo con el video streaming hecho en ADSL. Para que pueda chequear las latencias, la diferencia de latencias entre ambos, y comprobar que realmente LTE obtiene tasas de transferencia muy elevadas. Aquí hay una tendencia muy clara de mercado y es la que viene marcando Sprint desde los últimos meses. Sprint nos demanda terminales desde inicios de nuestra relación con ellos, hace ya 2-3 años, y vamos a entregar los primeros terminales a lo largo de 2008. Estamos mostrando en nuestro pabellón terminales de pruebas, terminales basados en productos comerciales, pero exclusivamente WiMAX para las primeras pruebas de servicio real. Terminales que aplicaremos en Chicago, en el lanzamiento suave en los próximos meses del servicio SHOM de Sprint. Y por supuesto terminales a escala ya más grande, pensando en bandas europeas, en distintos segmentos de mercado, no solo un terminal corporativo con pantallas grandes y prestaciones más de usuario corporativo, sino terminales de prestaciones más reducidas, una experiencia multimedia más avanzada. A lo largo de 2008, principios de 2009, vamos a ver novedades muy interesantes disponibles en el mercado. La escala temporal de ambos es distinta. De WiMAX podemos pensar en que es un producto que ya real, Motorola ya está ofreciendo servicio a usuarios finales, abonados finales en países como Pakistán, que pueda sonar un poquito más lejos, pero Francia o Alemania están ofreciendo ya servicios de telefonía básica a través de WiMAX desde hace algunos meses. Por lo tanto, yo diferenciaría lo primero la escala temporal de ambos. WiMAX viene a rellenar un hueco de mercado importantísimo, que es el de la banda ancha en todas partes y para todo el mundo. LT va a mejorar redes ya existentes, red 3G, pero es una necesidad de mercado aún no creada. A día de hoy yo no los veo todavía como competencia, sino que los veo como complementos. Un operador que haya desplegado una red de tercera generación y que esté pensando en migrar al ETE puede también pensar en WiMAX para cubrir ciertas zonas de cobertura o ciertos huecos en los que su servicio de banda ancha, fija o móvil no es el deseable y está perdiendo oportunidades de negocio claras. En el futuro, pues, podemos ver una competencia directa entre ambos. Van a heredar, el ETE está heredando, de hecho, muchos aspectos técnicos que se habían definido inicialmente para WiMAX, pero ya se empieza a hablar en los foros de estandarización de una posible coexistencia o incluso interoperabilidad entre ellos. Vamos a ver muchas sorpresas y vamos a ver muchas novedades en la evolución que quizá nos permitan llegar a un escenario en el que WiMAX y LTE compartan la infraestructura de un operador para distintas zonas, distintos perfiles de usuario e incluso distintas propuestas finales al usuario, dependiendo de la aplicación que necesite. Por supuesto, el gran atractivo de un terminal WiMAX es siempre la multimodalidad. Motorola va a apostar, por supuesto, con terminales solamente WiMAX y Wi-Fi, terminales tipo tablet para un entorno sobre todo corporativo, pero creemos que la gran oportunidad está en los terminales multimodales, que se puedan beneficiar de WiMAX en las zonas de buena cobertura, pero que en caso de mejor señal HSDP-A, incluso GSM, que tiene todavía una implantación muy grande en todo el mundo, el terminal puede amiglar de manera transparente para el usuario. Por lo tanto, sin olvidar los terminales monomodo, la gran apuesta de Motorola, y entiendo que del resto de fabricantes van a ser terminales multimodales. No lo contemplamos inicialmente precisamente por la pregunta que me haces, por la falta de demanda que observamos en el mercado a nivel global. Edge ha sido, sobre todo en países de Oriente Medio, en algunos países también de África, uno de los caminos de evolución de la infraestructura, pero no podemos hablar de una aceptación masiva. Hecho lo que consigue es rellenar un hueco muy importante para los operadores que están tratando de ganar tiempo sin perder clientes esperando por la 4G. No tenemos planes comerciales, ahí te puedo ser totalmente sincero, no tenemos planes de apostar por Edge. Nuestra apuesta número uno es WiMAX, como tecnología de presente y de futuro, y nuestra apuesta número dos es LTE, pero la escala temporal de ambas es diferente. La FEMTOCEL a día de hoy tiene una ventaja importantísima sobre UMA, y es que no necesita un terminal diferente. No restringe la oferta disponible al usuario a cierto número de terminales, de cierto número de fabricantes con cliente UMA. Cualquier terminal 3G que el usuario esté utilizando ahora mismo puede beneficiarse de la FEMTOCEL. Está pensada para eso, para ofrecerte cobertura celular a través de un enlace de banda ancha, pero sin tener que cambiar de terminal. Entendemos que esto va a agilizar y a garantizar que la implantación de las FEMTOCEL sea más amplia y más rápida que la de UMA. Hasta tal punto que Motorola presenta en este congreso sus dos primeros dispositivos comerciales. Hemos estado haciendo prototipos y pilotos con los principales operadores durante 2007. Algunos de los pilotos se extienden en 2008 con lanzamientos suaves, los soft launch destinados a clientes cercanos, friendly user trial los denominamos, pero podemos presentar ya, tenemos dos dispositivos que están expuestos en nuestro pabellón en esta exposición, en este salón, en los que el usuario solo tiene que coger, pinchar a la DSL y con cero configuración beneficiarse de un servicio de FEMTOCEL. Entendemos que va a tomar su tiempo. No es fácil para el operador el ofrecer al usuario una caja nueva para poner en el hogar, pero por eso Motorola va a tratar también de diversificar la oferta. Vamos a tener, mostramos ya, un dispositivo stand-alone que se conecta a un modem de ADSL o de cable ya disponible en el hogar o en el Customer Premise, pero vamos a tener también unidades todo en uno, de manera que el operador con único dispositivo pueda ofrecer router ADSL o modem de cable, interfaz inalámbrico Wi-Fi y la FEMTOCEL, todo incluido en un único dispositivo. Esto va a ayudar a vencer la percepción del usuario de una caja más para mejorar un servicio que yo ya debería tener garantizado. Yo creo que esa segunda fase va a acelerar todavía más la adopción y vemos las FEMTOCEL desde ya como un producto quizás más localizado para rellenar ciertos huecos de cobertura o de capacidad, ahora que están tan de moda las tarjetas PCCard en los portátiles, pero más adelante vemos una adopción mucho más masiva porque la FEMTOCEL no va a ser solo ese medio de mejorar la cobertura, sino un medio de acceso más, por ejemplo, a cosas como los contenidos digitales, a los setboxes, a los decodificadores, a streaming de vídeo, etc. Le vemos un camino muy largo a la FEMTOCEL y entendemos que muy exitoso desde el primer momento.